El pasado mes de mayo, el Congreso local aprobó el dictamen de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz. A partir del 1 de enero de 2020, los comercios deberían acatar dicha disposición y ser notificados por los ayuntamientos, derivado a las sanciones que se puedan ser acreedores al no respetarla. En el mercado jauregui, los comerciantes aseguran que es una opción positiva y se apegarán a la ley, regresando a métodos de envoltura como en años pasados, donde utilizaban el papel de estraza o periódico para envolver los productos, mejor conocido como un cucurucho. Ya, ya la vamos a avisar. ¿De cuándo? Pues, sí, el primer de, empezando el año, nos dijeron que ya. No, no, porque ya están conscientes, ya saben, estaban avisadas, pues en parte, pero más que nada es para, porque como ya nos avisaron que había sanciones, pues se... ¿De cuánta es la sanción que les ponen? La verdad no lo sé. ¿No les dijeron? Desconozco la cantidad. No, 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 no dijeron. Oficialmente no nos ha llegado un comunicado como tal, pero sí por medio de las noticias, por medio de los... del internet, sí nos estamos... ¿Y ya las dejaron de usar? Sí les comentamos al cliente, tanto como dejarlas de usar, simplemente ya no hemos comprado, ya nada más estamos dando las que nos quedan, pero tratamos de no darlas. Hay clientes muy conscientes que traen su bolsa ecológica y dicen, no, no me dé bolsa. Sí, no, algo, algo he escuchado de eso. ¿Qué opinan al respecto? Pues que, pues por un lado está bien, ¿no? Para no contaminar tanto. ¿Van a tener que volver a usar los cucuruchos? Sí, igual, papel de estraza. Ante esta nueva disposición legal, los ciudadanos la aceptan y recurren a comprar los morrales, canastos o bolsas reciclables, ventas que se han incrementado hasta en un 40%. Pues no tanto, pero sí, sí se ha vendido, sí, poco, poco, así, no, así el 50 que, digamos, pero 40 por ahí se iba, no, no es mucho, pero sí, gracias a Dios ahí está. Con imágenes de Eliaquín Salazar, Sara Landa, Meganoticias.